Vamos a seguir con las noticias nacionales. La Asociación de Unión Dominicana del Centro Nocturno pidió este domingo que se... La Asociación de Unión Dominicana del Centro Nocturno pidió este domingo que el Ministerio de Interior y Policías reconsidere la medida que impide a los negocios de bebidas ubicado en Villameña laboren a horario regular. Esta noticia no la extrae mi compañera Aldri Sánchez. El Ministro de Interior y Policías Jesús Vázquez Martínez anunció que desde este lunes habrá un incremento del patrullaje policial y de los agentes antinarcóticos. Así también se tratará de mejorar la iluminación de las calles realizando un aporte de 400 bombillas, así como otras medidas integrales que contribuirán a garantizar la paz y la seguridad de Santo Domingo Norte en el municipio. Si los hombres y mujeres de Santo Domingo Norte quieren que Santo Domingo Norte crezca y se desarrolle, tiene entonces que haber una actitud de unidad en un solo propósito, en un solo propósito, de volver la paz y la tranquilidad a este municipio. Y nosotros como gobierno estaremos apoyando, haremos todo el esfuerzo para que la paz y la tranquilidad de este municipio esté asegurada. Cuestión de que nosotros podamos iniciar todas estas acciones en combinación con las organizaciones, con las autoridades y podamos ir de la mano en este proceso que estamos comenzando a implementar en Santo Domingo Norte. Uno de los problemas puntuales que ha impactado y que más no han denunciado los líderes comunitarios es el tema de la iluminación. Hemos hablado con el director de este, el ingeniero Andrés Porte, y aquí hay una delegación de este, Priamo y Soylo Vázquez, y con ellos y con el director de este, hemos acordado un plan que a partir de mañana comenzaremos a ejecutar. Así mismo, garantizó a la comunidad que el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo ninguna circunstancia permitirá que la delincuencia tome el control de Santo Domingo Norte. Para Global 80, Aldri Sánchez. Gracias, Aldri, por traernos, como siempre, lo mejor de las noticias nacionales. Y ahora, el exmandatario Leonel Fernández acusa al gobierno de realizar aumentos en las tarifas eléctricas. Aldri Sánchez nos amplía esta información. El exmandatario Leonel Fernández Reina acusa al gobierno de realizar aumentos secretos a la tarifa eléctrica. Según el presidente del partido político Fuerza del Pueblo, el gobierno miente y engaña a la población con los aumentos secretos de la tarifa eléctrica. Fuimos los primeros, los primeros, la fuerza del pueblo, el único partido y el primer partido en decir al gobierno que era una insensatez en medio de esta crisis aumentar la tarifa eléctrica. El gobierno se hizo el desentendido y empezó a aumentar la tarifa cada tres meses hasta que el pueblo empezó a sentirlo en el tercer mes y el pueblo empezó a protestar porque además de subir la tarifa eléctrica se aumentaron los apagones. Eran apagones y pagar más por la tarifa eléctrica. Y el gobierno dijo en aquel momento que en el último momento lo iban a devolver, que la gente que pagó se les iba a devolver. A nadie le han devuelto absolutamente nada. A todo el mundo nos ha engañado. Pero además, prometiendo que no iba a haber nuevos aumentos de la tarifa eléctrica, ahora lo hacen calladito para que el pueblo no se entere. Pero claro que el pueblo se está enterando porque cada mes la tarifa eléctrica les llega más cara y los apagones siguen. Y nosotros decimos, presidente, cuidado con eso. No jueguen con la paciencia y la tolerancia del pueblo dominicano. A usted no sabe el hecho de que en el 2024 la fuerza del pueblo es la fuerza del pueblo más bonita y más alta que la gente. Tenemos el tema, el tema de la criminalidad, el tema de la violencia, el tema de las drogas. Ahí en Santiago ya ha saltado su banco esta semana. Ahí por Villameya eso es tierra de nadie. Desaparecidos, protesta frente al Palacio Nacional porque ahora ha ocurrido algo que no sabíamos. Personas desaparecidas que no se sabe qué ha ocurrido con ellos. Le preguntan al ministro de Interior y Policía qué respuesta tiene frente a eso. Y él dice, yo no soy general de la policía. Pues usted no puede resolver eso. Váyanse de ahí y permitan que se hagan todos los gobiernos. Al ver el tema de la luz eléctrica debemos decir que fuimos el primer partido en decir que era una insensatez aumentar la tarifa eléctrica en medio de una crisis. El gobierno empezó a realizar aumentos cada tres meses. El pueblo comenzó a protestar. El gobierno anunció que el último aumento lo devolverían. Pero a nadie se le ha devuelto absolutamente nada. Fueron las palabras del exmandatario Leónel Fernández Reina. Para Global 80, Aldri Sánchez. Gracias, Aldri, por traernos lo mejor de las noticias nacionales. Así es, en días pasados también habíamos comentado sobre estas tarifas y estos aumentos de precios arbitrarios que se han realizado aquí en el país. Hay muchísimas personas que se están quejando. Y pues la pregunta real es, ¿con quién nos tenemos que quejar? ¿Y qué institución se va a hacer cargo de todas estas facturas? Que tienen que reembolsar incluso. Pero bueno, no está nada fácil este tema porque ya se ha venido en todo el año hablando sobre estas alzas de la luz. Así es. Que si se va la luz y por qué te llega tan caro. Bueno, ese es un tema de tela larga por cortar. Y en noticias internacionales, el presidente itinerario de Venezuela, Guaidó, se pronuncia y dice que no es olvidado como presidente itinerario. Bárbara Maoli con los detalles. La Unión Europea ha dejado este miércoles de reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente itinerario de Venezuela, tras expirar el martes el mandato de la Asamblea Nacional que presidía. Guaidó niega que vaya a dejar de ser reconocido como presidente itinerario en 2023. Fuentes cercanas a la oposición venezolana le informaron a la cadena CNN que Estados Unidos dejaría de respaldar a Juan Guaidó como presidente itinerario en 2023. Él asegura que su utópico mandato terminará cuando hayan elecciones libres. El opositor de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este viernes que la llamada presidencia itinerario de su país, de la cual él ha estado a la cabeza, terminará cuando se celebren nuevas elecciones en el país para elegir un mandatario previstas para el 2024. Con este pronunciamiento, Guaidó intentaría disipar los rumores que se han surgido sobre el fin del respaldo que Estados Unidos le brinda. Según ha trascendido, la Casa Blanca dejaría de reconocerlo como presidente interino en enero de 2023 y con ello cortaría los lazos que estrechan como parte de una relación con Venezuela en situación de las rotas con el régimen de Venezuela. Para Global 80, Bárbara Maoli. Gracias a Bárbara Maoli por toda esta información de la República Venezolana, señores. Y pues hay que ver que mientras tenga el apoyo el presidente Guaidó, interino, pues entonces ahí hay que ver también cuáles son los cambios que Venezuela vaya a tener. ¿Tú crees que sí esté haciendo un buen mandato? La verdad es que ya no se le ha dejado gobernar, Juliana. Y pues por lo visto, Estados Unidos en el 2023 le estará quitando también el cargo de presidente, como se había nombrado él, y estaría nuevamente aprobando a Nicolás Maduro. Un cambio que, bueno, tenemos que ver cómo va a marcar a nivel internacional, ya que incluso nosotros estamos representados por el presidente Guaidó ante las Naciones Unidas. Entonces hay que ver realmente, se ha dicho también muchísimo de que Estados Unidos se está negociando por debajo de la mesa con Venezuela, cosa que se viene hablando, son rumores, parecen ser ciertos, porque pues en días pasados, recordemos que se negoció también el intercambio de los presos políticos con los narcosobrinos y con algunos expresos de Citgo que estaban en Venezuela. Entonces no me parece extraño que se esté negociando y que en el 2023 se le quite pues la presidencia a Guaidó y se reconozca a Nicolás Maduro. Pero bueno, en fin, pasando nuevamente a noticias nacionales, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana logró una participación en la institución comercial. Aldri Sánchez nos amplía la noticia. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana anunció que lograron una participación histórica en esta edición de su exposición comercial con un promedio de más de 4.000 visitantes por día, en esta ocasión dedicado a los Estados Unidos por ser el principal país emisor de turistas para República Dominicana. Se registraron más de 400 delegados como compradores oficiales en el evento, lo que refleja un aumento de más del 30% en el impacto de negocios que tiene esta feria en la industria turística. Para Global 80, Aldri Sánchez. Gracias, Aldri. Y pues sí, estas ferias que se hacen a nivel nacional sobre turismo son sumamente importantes, incluso en estas ferias se debaten los precios que van a manejar todos los hoteles. Y pues gracias a Dios, República Dominicana está bien representado y pues nos hemos mantenido bastante en alto con el tema del turismo, especialmente después del COVID. Hemos sido un país que se ha levantado bastante bien después de la pandemia. Y bueno, nos vamos a ir a un corte comercial, pero no se muevan porque enseguida regresamos con más de las noticias nacionales e internacionales.